El futbolista Andrés Iniesta se suma a la, cada vez más, larga lista de famosos que alquilan sus casas en Airmu. Primero descubrimos la de Leticia Sabater y después la de Chiquetete, y ahora hemos encontrado la de uno de nuestros deportistas más conocidos. Aunque él ahora juega en Japón, las casitas rurales que tiene en su bodega, se pueden alquilar por un módico precio. Te contamos cómo son y cuánto cuestan. Parece que se ha puesto de moda entre los famosos alquilar sus casas en Airmu. La de Andrés Iniesta no está disponible, lamentablemente porque seguro que es espectacular, pero si las idílicas casitas rurales que tiene en su bodega de Fuente Alvilla, su pueblo natal situado en Albacete. Allí, el futbolista ha creado su propia marca de vinos y además de ofrecer visitas a la propia bodega también tiene disponibles varios alojamientos. Se trata de varias casas independientes con una habitación, un cuarto de baño y un salón de buen tamaño con cocina integrada y una preciosa chimenea. La estancia incluye el desayuno y una visita guiada a la bodega donde se pueden catar los vinos que fabrican y recorrer las instalaciones. También cabe la posibilidad de comer o cenar en el propio restaurante de la bodega. Este alojamiento tiene un buen número de comentarios positivos y recomendaciones de quien se han hospedado en él. Y es que, seas o no fan del futbolista, tiene una pinta estupenda. Su precio. Cualquiera podría pensar que quedarse a pasar una noche en la bodega del mismísimo Andrés Iniesta sería carísimo, tiene un precio de 120 euros. Teniendo en cuenta que incluye la visita a los viñedos, la bodega con la cata de vinos y el desayuno no está nada mal. Por otro lado, desde allí también se puede visitar el centro de Fuente Alvilla para ver la estatua del futbolista y también el museo en el que se ha convertido el bar de su padre.